Eso nos hace muy relevante a nosotros, por eso tenemos que tomar decisiones diferentes, hacer cosas diferentes en Argentina y en el mundo, y el resultado está ahora mismo. En lo que se muestra, en los últimos dos años casi está por cuarta, esto sí que se entrega a clientes, como pueden ver estamos arriba del 30% de share, con 545, pero bueno, cerrando en lo que va el año pasado cerramos con 38, casi 40% de share, y por supuesto esto tiene que tener que ver con las dificultades que nos pasamos por el país y cómo hacemos nosotros para adaptarlas, que está realmente en la del de la compañía. Toda sigue buscando la forma de traer tecnología nueva, innovación, diferenciarnos, productos de excelente calidad, precio único, y eso obviamente hay que también ir saltando o zigzagueando, y lo que hemos logrado es esta flexibilidad, gracias a todo el equipo que tenemos de moto, un equipo extraordinario que hace un esfuerzo único que nos permite crecer hasta, insisto, tener este market share que se presentó hoy con 38 de ayer, la idea es seguir avanzando con este share. Pero no solamente, esto es el mercado general, sino también nos vamos a ver en el momento que hace menos de dos años empezamos por renovar nuestro portafolio y entramos a la granada nuevamente, y nos permitió crecer también hasta el 48% de share a fin del año pasado. La mitad de los productos que se importaron en Argentina son línea Edge, cuando hace un tiempo era prácticamente cero, lo cual nos da la clara vista, ¿no?, la situación de que el mercado está buscando opciones, que nuestros productos son una opción muy buena, y bueno, por eso esta idea fue de lanzar dos nuevos flagships para seguir creciendo en esa categoría. Para compararnos año contra año, crecimos cuatro veces en activación, esto es, nosotros sabemos cuántos teléfonos se venden por la activación del consumidor de finales, y volvemos por el picado, la venta año contra año, lo cual es un número que nos hace casi únicos en el mundo también, siendo los más altos de marketing en cama alta, pero no solamente nos va bien con los productos en sí, sino porque hacemos muchas otras cosas alrededor de los productos que nos ayudan, nada más de comer nuestro, nos ayudan los que más venden en el mundo, los flagship stores que ya abrimos y nos llevaba hace poquito uno en Salta, son los mejores del mundo, vendemos más en muchos de otros países del mundo, increíblemente, pero obviamente está basado en el esfuerzo del equipo y lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y por supuesto nuestros productos que acompañan estos resultados. Como les decía, si pasaría, hoy estamos lanzando, hace dos, todos nuevos productos. ¿Vos les va a contar ahora?